Del lado San Juanino, observen la jugada, ahí la traía de altura para Álvarez, el zurdo que la pone muy bien justo, va a buscar como siempre va Castillejos, del otro lado la fue a buscarse Gijena, buena zurda, del rubio, el toque justo, le gana Lecky, por abajo, se le va entre las piernas a García, gana desamparados y espera un milagro.